El orgullo bello, siguiendo la estrella, para que el niñito, para que el niñito se alumbre con ella, para que el niñito se alumbre con ella, maquinarlo nuevo, da igual la cabeza, maquinarlo nuevo, da igual la cabeza, de los que cantamos al niño en la iglesia, de los que cantamos al niño en la iglesia.